El compromiso de los gobernadores y de las gobernadoras que ustedes representan entendiendo que la seguridad vial no es una cuestión solamente del territorio que nos toca representar, sino que es una problemática que nos abarca todo. Para nosotros es muy importante este Consejo Federal de Seguridad y el trabajo que se hace no solamente con el sistema de scoring, que para nosotros es muy importante, la posibilidad de articular, de coordinar, de tener un único sistema, que ese sistema de puntaje y recuperación de puntos sea federal, que lo que ocurre en una provincia en términos de seguridad vial no esté desvinculado de lo que ocurre en otra. Es muy importante formar parte de este encuentro, pero también formar parte de estos últimos pasos que darán inicio al sistema de scoring en la Argentina.